Entrega CDH Chihuahua 7000 volantes a paisanos para prevenir o enfrentar una deportación de los Estados Unidos. Creará CODEM visitaduría para atender la trata de personas. Firman acuerdo la ONU y Defensoría de Colombia para fortalecer el sistema de alerta temprana. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. En la antigua aduana de Ciudad Juárez, personal de la Oficina Regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha entregado cerca de 7000 volantes y artículos promocionales con información del sitio migrantes.cndh.org.mx, donde se encuentran alojadas 40 cápsulas informativas que fueron producidas por su canal DHNet Televisión. Las actividades de la campaña denominada El Plan es Tener un Plan se realizan diariamente en las instalaciones de la antigua aduana mexicana ubicada en el kilómetro 30 de la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua, donde los derechos humanistas entregan artículos promocionales como cachuchas, playeras, aromatizantes para vehículo, impresos con la información del portal de internet, con el propósito de que memoricen el sitio y lo promuevan entre sus familiares, amigas y amigos. La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, de sometimiento y de explotación contra otros que lacera el tejido social, puntualizó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, Jorge Olvera García, quien propuso al Consejo Consultivo crear la Visitaduría de Atención a la Trata de Personas y Desaparición Forzada. El Ombud Persón mexiquense invitó a la población en general a denunciar toda situación que vislumbre la comisión de dicho delito, pues ello ayudará a las víctimas a recibir asesoría u orientación inmediata y al mismo tiempo a combatir ese mal que representa graves violaciones a los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Colombia, en su firme compromiso con la defensa y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, hace un llamado para que se elimine cualquier tipo de barrera de acceso a los métodos anticonceptivos en ese país, con el fin de que el conjunto de la población pueda ejercer de manera libre su derecho a la autonomía reproductiva. En este sentido, reconoce el avance que representa la expedición de la circular del Ministerio de Salud, mediante la cual se establecen topes a los precios de ciertos medicamentos, entre los que se encuentran algunos métodos anticonceptivos, disminuyendo así con esto su precio comercial. El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, el Coordinador Residente de la ONU en ese país, Martín Santiago Herrero, el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Josep Merqui y Silvia Arias, oficial nacional de programas en ONU Mujeres Colombia, firmaron el proyecto de fortalecimiento del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los acuerdos de paz. Al respecto, Martín Santiago Herrero afirmó que este proyecto pretende ayudar a fortalecer las medidas de prevención de vulneraciones a los derechos humanos de las y los colombianos. No podemos seguirle fallando a quienes defienden, por medios legítimos, la democracia y el pleno goce de los derechos de las comunidades, expresó el representante de la ONU. Los guarismos, aunque importantes, no son lo esencial. Un asesinato bastaría para decir que aquí en Colombia estamos en una situación que no solamente preocupante, sino vergonzosa, agregó el representante de la ONU. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.